¿Cuántos años llevo esto, del 82 que se empezó a tramitar el terreno? Al año pasado, que fue 13, 2013. ¿Cuántos años pasaron? Muchos. Muchos han pasado y se ha trabajado, se ha trabajado mucho. Entonces, pretendemos con el corazón, pretendemos que haya una linda comisión, que tenga realmente vocación de servicio y que continúe cuidando esta obra. A ver si llegamos a los 100 años, ya hemos cumplido los 85. Lo que les puedo decir al auditorio, que las puertas están abiertas, que necesitamos la colaboración de todos, que realmente haya amor a lo que se haga y haya vocación de servicio y de solidaridad con el prójimo. Porque los chicos que vienen a estudiar son muchos y los libros para comprar un montón de libros salen muy caros. No todos lo pueden hacer. Entonces, es una cuestión de solidaridad también. No hay que dejarlo. Este parece un sueño. Cuando nosotros queríamos, porque había empresas, bien, que querían pedir atrás para hacer una torre de departamentos y el edificio nuestro. Pero era chico. Y nosotros, tantas tarudas, queríamos todo el terreno para biblioteca. Y tantas tarudas que lo conseguimos. Que todo el terreno para la biblioteca. Entonces, yo decía que era una biblioteca para 100 años había que hacer. Entonces, otra de las personas decía, dice, pero ¿para qué quiere para 100 años? Si con 10 años basta. Pero esta es para 100 años. Y espero que ya uno no va a estar, pero que se logre. Ustedes, que son más jóvenes, van a ser testigos. Si se logra o no se logra. No. 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 Gracias.